Conexión LED, una clase con estilo diferente. ¿Qué es lo peor que te podría pasar si te quedas sin señal de datos móviles? Seguramente no podrías estar en paz. Bueno, lo primero que debes hacer es revisar en tu teléfono y buscar cuál es el problema en la conexión o buscar otra red para que puedas conectarte, pero te angustiarías muchísimo. Los problemas de conexión no solamente afectan a nuestros teléfonos móviles, también afectan las relaciones que tenemos los unos con los otros. Afecta cómo la humanidad se relaciona entre sí. De hecho, desde que se lleva registro de la historia de la humanidad, ninguna civilización ha podido estar en paz durante más del 8% del tiempo de su historia. Así que el mundo siempre o casi siempre ha estado en guerra. Y esto es un problema de conexión. ¿Y qué decir, por ejemplo, de la conexión que nosotros tenemos también con Dios? Para ayudarnos con los problemas de conexión que tenemos con Dios y también entre nosotros, tenemos como invitado al pastor David Sebastián. Él tiene un doctorado en teología pastoral y además se encuentra casado con Iris Violeta. Tiene dos hijos, Daires y Jeremy, y nos acompaña desde Puerto Rico. ¡Bienvenido, pastor! Gracias por invitarme. Pastor, quisiera preguntarle, ¿por qué como seres humanos nosotros tenemos la tendencia equivocada a perdernos del lugar correcto de conexión? Siempre nos conectamos con las cosas equivocadas. ¿Por qué eso? Bueno, el ser humano regularmente está buscando dónde encontrar paz y buscar cosas que puedan de alguna manera sacarlo de las tribulaciones y las dificultades que tiene esta vida. Algunos recurren al alcohol, la droga, diferentes cosas, los bienes materiales, recursos, el trabajo, relaciones, los medios cibernéticos. Y regularmente los seres humanos siguen buscando cosas que pueden desconectarnos. Muy parecido a lo que pasó con el pueblo de Israel. En un momento interesante de la historia, había un rey que era una potencia que estaba conquistando al mundo conocido de aquel tiempo. Era el rey de Asiria. Tiene un nombre muy particular, Tiglapileser III, no se lo ponga el muchacho, pero ahí se lo pusieron. Ese nombre y entonces ese individuo se estaba llevando a todo el mundo por el medio. Y resulta que iba a atacar a Siria, iba a atacar a Israel, que es el rey del norte, el reino del norte, porque el pueblo de Dios se había dividido en dos espacios, Israel y entonces Jerusalén. Era el sur y allá estaba arriba Israel. Estaban en el hemistad ellos también. Y entonces hicieron una coalición. Había un momento que la paz estaba en peligro en el planeta en ese momento para ellos. Hizo una coalición Siria-Israel. Y ellos dijeron, mira, dile allá a tu hermanito, allá abajo del sur, que se tiene que unir a nosotros para enfrentar al rey que quiere conquistarnos. Pero el rey no quiso unirse. Así que no se quiere unir, pues lo vamos a atacar y va a ver que se tiene que unir con nosotros. Y resulta que el rey debe de buscar la conexión correcta, que sería Dios quien nos puede dar la paz. Usó el soborno con el rey de Tiglapiles el tercero y diciéndole a él, yo soy tu siervo y soy tu hijo, cuando debió decirle eso al Dios del cielo. Es interesante que en el libro de Isaías se nos revela de que Dios en medio de esa situación trata de llegar al pueblo de Judá, el reino del sur, para decirle que él está allí para poder ayudarle. Y de manera tal el rey rechaza la oferta de Dios, pero aún así Dios le dice, te voy a dar la señal y le habla acerca de alguien que puede establecer la paz. Mira, quiero leer dos versículos que están en Isaías capítulo 9, versos 6 y 7, que nos da una esperanza a nosotros para tener esa paz y hacer la conexión correcta. Cuando nos habla allí, que nos habla de Jesús, dice porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y el principado sobre su hombro se llamará admirable consejero, Dios fuerte, padre eterno y príncipe de paz y lo dilatado de su imperio. Y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo, confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. ¿Sabes, Josué? Los seres humanos buscan ayuda, busca gente que tenga simpatía y empatía a sus problemas y buscan consejeros. Pero la vida dice que Jesús es un admirable consejero. La gente está buscando personas que le resuelvan sus problemas, que le den soluciones para tener paz. Pero nosotros tenemos un Dios fuerte que puede suplir nuestras necesidades en Cristo. La gente está buscando relaciones para poder tener amistades. Jesús está en las redes sociales, buscando compañía, relaciones de confianza. Jesús nos ofrece ser nuestro padre eterno. La gente quiere paz, Jesús quiere ser el príncipe de paz. Por esta razón y por muchas más, la conexión correcta se llama Jesús, pero la gente la sigue buscando en otros lugares. Claro, pasa, Pastor David, que muchas veces nosotros no vemos en la práctica eso. No vemos que las personas vivan a Jesús. Muchas veces vemos que no hay esa conexión real y directa. Por ejemplo, ayúdenos. ¿Usted sí ha visto de verdad a Jesús actuar en su vida, orar en su vida? ¿De qué cosas lo ha librado Jesús, Pastor? Mira, de muchas cosas. Una vez, cuando tenía 15 años, en un país que no fue Puerto Rico, salí a caminar. Salí del hotel, era joven, pensaba que era dueño del mundo y salí a caminar en una de las ciudades más pobladas del mundo. Y de momento siento que me están siguiendo. Y me doy cuenta que el que me está siguiendo no es que quiere un estudio bílico, sino que quiere algo más. Así que yo empiezo a correr con un loco por toda aquella ciudad grandísima. Y corro y el hombre corre detrás de mí. Cambio por un lado y el hombre sigue detrás de mí. Y hasta finalmente vi un restaurante que había escuchado el grupo que andaba con nosotros, que comía allí. Y traté de entrar al restaurante, pero me fui por la puerta equivocada. Y estaba cerrada y el hombre casi me agarra. Y yo salí corriendo. La calle estaba solitaria. Y aparecieron tres personas caminando. Y yo me metí en medio de esa gente. Y él trató de agarrar, pero no pudo. Y pude entonces entrar por la puerta correcta. Y había gente del grupo de nosotros. Y pude librar en ese momento de mi vida de esta situación difícil. Y Dios me ha librado. Una vez estaba mecaneando. A veces uno quiere que sabe mecanear. Sabe trabajar con el carro. Y estaba allí, oí un ruido raro. Y tan pronto saqué mi cabeza. Debajo el carro se cayó. Nosotros lo decimos aquí en Puerto Rico. El gato. Que levantó el carro. ¡Pam! Cayó. Así que Dios me libró el cuello allí. La cabeza. Me ha librado la vida. Y hay un sinnúmero de cosas más. Y experiencias. Tiene experiencia fantástica en el lindo país de Venezuela. Donde yo he visto la mano de Dios protegiéndome. Como a ti te ha protegido. Como a muchos más. De peligro y situaciones que aún a veces desconocemos. Dios realmente nos puede librar. Algo que lamentablemente en ese momento. El rey Acas. Que era el rey de Judá. No le creyó a Dios. Y finalmente. Este rey. Acabó con los dos de arriba. Y también acabó con él. Y él pudiendo haber evitado. Darle dinero para lo que él iba a hacer. Por no confiar. De que Dios sí puede librar. Y como dice este texto. Puede darnos una paz. Que será sin límite. Ahora quiero decirte algo Josué. La paz que Dios ofrece. No es una paz de ausencia de problemas. Es paz en medio de los problemas. Paz en medio de las aflicciones. Paz en medio de la tormenta. Paz en medio de la dificultad. Paz en medio de la angustia. Paz para cualquier situación de tu vida. Dios te puede dar. Y por eso él puede librarnos. Y aún en el dolor. Darnos paz. Que bueno. Que bueno Pastor David. Tenemos a un Jesús que es efectivo. Que de verdad sí funciona. Se encendió el bombillo. La salvación y la paz. Son dos elementos que son luz para nuestras vidas. Por ejemplo Pastor David. En Mateo 4.16 dice. El pueblo que estaba sentado en tinieblas vio gran luz. Y los asentados en la región de sombra y de muerte. Luz le resplandeció. Siempre en los momentos o en los lugares donde hay más oscuridad. Donde hay más tristeza. Donde hay más pecado. Donde quizá las personas se puedan sentir sin el amor de Dios. Es el lugar donde Dios más actúa. ¿Verdad? A través de estos dos elementos. Sí, mira. Es interesante el pasaje que leíste. Porque estamos hablando del área norte del reino de Israel. Donde primeramente Tiglá Piles el tercero acabó con todos allá arriba. Entonces este lugar donde llegó la tinieblas, la aflicción, el dolor. Es el primer lugar donde Jesús comienza su ministerio. Jesús, la luz del mundo. En otras palabras, el primero que fue perjudicado. Donde comenzó la crisis, el caos. Ahí Jesús llega para darle reversa. En otras palabras, se ve el poder de Dios. Por eso es importante la salvación y la paz. Es solamente, se pueden encontrar en Jesús. Jesús llega y le da reversa al daño que había hecho el rey. El daño que había hecho el diablo. Estaban en tinieblas allí en el mar de Galilea. Estaban en situaciones difíciles. Llega Jesús a dar la paz. Por eso dice que ese pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz. Y ese lugar que había sombra de muerte, la luz resplandeció. Y esa luz se llama Jesús. Y esa es la luz para nuestras vidas. Claro, donde la luz era más urgente, donde la paz era más urgente, fue donde Dios actuó en primer lugar. O sea, Dios prioriza donde hay más necesidad. Así que, si nosotros tenemos dificultades en nuestra vida, siempre la luz y la paz de Dios van a estar en primer lugar disponibles también para nosotros. ¡Qué buenas noticias! Pero, a pesar de, Pastor David, usted me estaba contando acerca del pueblo de Israel, de su experiencia, en vez de confiar en Dios, se colocaron en manos del rey de Asiria, que era peor todavía. Ellos no aprendieron la lección. Y eso que tenían experiencias pasadas, tenían ya historias en las cuales ellos podían basarse para entender de que cuando seguían a Dios había prosperidad, había bendición. Pero a mí también me pasa lo mismo. Muchas veces no aprendo de los errores de los demás, sino que siempre termino aprendiendo de mis propios errores, a pesar de que la Biblia o me aconsejan de que no debo seguir por un camino equivocado o en contra de Dios. ¿Cómo puedo hacer yo para no hacer eso? ¿Cómo puedo hacer yo para aprender de los errores de los demás y no caer también en las mismas faltas? Mira, Dios nos ha dado el libre albedrío. El ser humano regularmente trata de resolver sus problemas por sus propias fuerzas. No le gusta depender, a veces, de otros o le gusta buscar sus propias alternativas. Dios nos ha dado un ejemplo aquí, lo que estamos estudiando de Isaías capítulo 9, donde se da esa señal de que Jesús es ese príncipe de paz. Y está dentro de las, en el contexto de esta historia que estamos hablando de, del rey Acás, que es el nombre de este rey de Judá, donde está buscando ayuda en Dios. Perdón, donde está buscando ayuda, no de Dios, sino de otras fuentes. Y termina, de manera tal, destruido, termina realmente trayendo el dolor y la miseria a su reino. Lamentablemente, nosotros, viendo estas historias, cometemos a veces los mismos errores. No aprendemos de las lecciones del pasado y Dios nos está dando esto para que nosotros no volvamos a, realmente, a repetir. Sino que aprendamos y nos demos cuenta que nuestra ayuda, nuestra salvaguardia, nuestra única seguridad, depende de las manos de nuestro Dios. Así que, aquí hay un consejo para ti, joven que me escucha, joven que tiene mucha, o persona que tiene mucha juventud acumulada. Aprende de aquellos que tomaron decisiones equivocadas y pon las correctas en tu vida. Tienes que decidir, pero decide por Jesús y te va a ir bien. Así es, porque, profesor David, a veces nosotros, los jóvenes decimos, a mí eso no me va a pasar. Yo no voy a ser como mis papás, yo no voy a ser como mis familiares. Yo, mi vida, mi matrimonio, mi hogar, mis estudios, mis decisiones, yo lo voy a hacer todo bien, lo voy a hacer todo correcto. Y nos confiamos en que lo vamos a hacer bien. Pero no dependemos de Dios y utilizamos mal entonces nuestro libro albedrío, porque solo el admirable consejero nos puede dar luz para ver el camino correcto, para que se nos muestre con claridad qué es lo mejor para nosotros. Es lo que nosotros necesitamos depender, como lo ha mencionado Pastor David. Gracias por ese consejo. El final de todas las cosas se está acercando. Y Dios ha prometido en su palabra que Él va a venir pronto a esta tierra y, bueno, va a dar final a todas las cosas. Viene un final feliz. Así que, Pastor David, es necesario nosotros estar preparados, tener una perspectiva correcta. ¿Será que podemos tener una perspectiva equivocada? ¿Cómo podemos estar preparados? ¿Cómo podemos estar bien atentos? ¿Cuál es la actitud correcta ante este maravilloso encuentro que tendremos con Jesús? Mira, sí se puede tener una actitud incorrecta sobre la segunda mirada de Jesús. Inclusive, sobre la primera se tuvo una ya. Y la vemos en los evangelios. Bien punto. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo judío en ese momento no tenía una noción clara de cómo iba a venir el Mesías, aunque tenían toda la información. Y hay tres aspectos que nos pueden ayudar para que podamos nosotros tener una visión clara de la segunda mirada de Cristo. Número uno es que la segunda mirada de Cristo está atada a la primera. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa primera venida era una promesa que se había dado. Así que esa promesa se cumplió. Y ese mismo que cumplió la promesa prometió volver. Así que así como se cumplió la primera venida, tenemos que tener la certeza que también se cumplirá la segunda venida de Jesús. No tener dudas. Él viene porque no la venía. Ese es el primer aspecto. Que es una promesa de un hombre de palabra que se llama Jesús. Y que él vino. Él cumple. Lo segundo que podemos enfatizar es que la gente que estuvo preparada, que tenía una visión clara de lo que era la primera venida de Jesús, eran aquellos que estaban estudiando la Biblia, que escurriñaban. Tenemos unos magos de oriente, los pastores también estaban pendientes y les fue revelado esa gran bendición. Inclusive, en esa, el anuncio de los pastores fue al mundo paz. Nació Jesús. Llegó la paz. Ahí está la conexión. Dios quiere darte paz. Y por eso él vino. Para darte paz. Y por eso él va a volver. Para darte paz. Para siempre. Entonces, vemos aquí que la palabra se cumplió. Las escrituras estaban claras. Y es interesante que los ángeles le dicen a los pastores, encontrará al niño envuelto en pañales. Eso será el señal. Y cuando llegan a Belén, el niño está en pañales. O sea, que Jesús va a cumplir lo que está en su palabra. Ese segundo aspecto es que lo que necesitamos saber de la segunda venida de Cristo, además de ser una promesa, es que está muy claro en la Biblia y que debemos escurriñar la escritura. Y lo tercero es que mientras esperamos, nuestra espera no debe ser pasiva, sino activa. Tenemos que estar envueltos en la misión. Hay que comunicarle a otros que Jesús viene. Y eso nos mantiene de manera clara de lo que va a suceder y saber cuán cerca está. Si te quedas sentado con los brazos cruzados a ver qué pasa, posiblemente pierdas el sentido de urgencia, de estar listo para ese concepto. Y Dios quiere que estemos preparados. La misión es para estar constantemente preparado para la venida de Cristo. Y el pueblo judío en ese tiempo perdió el concepto de misión. No que ellos pensaban que ellos eran los únicos, como decía, aquí decimos los cheches, los cheches de la película, los protagonistas, los mejores. Y que ellos eran los únicos salvos y los demás estaban todos perdidos y ya no estaban predicando. Y por lo tanto Jesús llegó por primera vez y no se dieron cuenta. Así que si queremos estar listos, hay que creer en la promesa de su venida, estudiar las Escrituras y estar activos en la misión. Muy buenas acotaciones. Esos tres aspectos nos enseñan entonces, Pastor David, que nosotros no debemos de tener una perspectiva ni pasiva. Tampoco andar buscando en lugares sensacionalistas acerca de la segunda venida de Dios. Como se nos dice, bueno, se decía, ¿no? Que venía en 2012, se hizo la película, se hizo todo aquello. Y ese gran revuelo y la gente, muchos dijeron, no, es mentira. Y tercero, por supuesto, confiar entonces en el Dios que tiene palabra. Si lo hizo la primera vez, la segunda vez también lo va a hacer. Gracias por esos aspectos que nos enseñan a que nosotros debemos estar con una actitud correcta ante la venida de Jesús. Pero hay otra cosita que siempre se nos dice, Pastor David, con respecto a Dios, a Jesús, a las cosas de la Biblia. Y que a veces no entendemos muy bien cómo funciona aquello de la fe. Se nos dice que si no tenemos fe no podemos agradar a Dios, que la fe sirve para la salvación. Pero en sí, ¿qué papel, qué rol cumple la fe y qué dice la Biblia sobre eso, Pastor David? Bueno, la fe va un papel, un rol bien importante en la obra de redención con cada uno de nosotros. Joven que me escucha, amigo, la salvación es una obra de Cristo. No es algo que tú ganaste ni que lo lograste por algún mérito. Cuando hablamos de un Redentor, es alguien que paga un precio de alguien que está esclavo, que no puede seguir adelante. Eso fue lo que quiso hacer Dios en el reinado de Acás. Yo vengo aquí a ayudarte, pídeme una señal. No, yo no quiero una señal, yo no quiero tentarte, pero yo te voy a la señal. Porque Dios quería decirle a ese rey que aquellos que confían en él, Dios es capaz de volverlos a traer. Darles la paz. Así que el ser humano es un poco egoísta, es un poco prepotente, cree que todo lo puede. Entonces Dios quiere que nosotros entendamos y comprendamos que debemos vaciarnos del yo y permitir que nuestra vida debe de ser centrada en el hombre, antropocéntrica, sea teocéntrica, centrada en Dios. Que la salvación viene de Dios, que la única obra que nos salva es la de Cristo, la cruz del Calvario. Por eso dice el libro de Romanos 3, 24, que hemos sido justificados o perdonados gratuitamente. Te salvaron de gratis. Bueno, Dios pagó el precio, pero a ti y a mí no nos costó nada. Ahora, entonces la fe juega un papel importante porque sin fe es imposible agradar a Dios y es necesario que el que le busca a Dios crea que le hagan y que es renumerador a aquellos que le buscan. Entonces es importante la fe porque la fe es el motor, podemos decir, que hace realidad la salvación en nuestra vida y que nosotros dependemos de la obra de Jesús para ser salvos. Así es. La fe es como decir el componente, la partecita allí de nuestros dispositivos que permite que podamos agarrar o tomar de la señal celestial y que podamos apreciar lo bueno que es Dios, Pastor David, y conectarnos con Él, poder conectarnos con el Príncipe de la Paz. Porque si no hay conexión, no podemos tener paz. Esa es la necesidad que todos nosotros tenemos diariamente, conectarnos por medio de la fe con el Dios que nos da paz. Es muy, muy bueno saber que tenemos un Dios que es confiable, un Dios que no se le va la cobertura, sino que está siempre vivo para interceder por nosotros. Él está en el cielo trabajando y obrando para que nunca perdamos esa cobertura. Gracias, Pastor David, por su participación con nosotros. Gracias por acompañarnos. Deseamos que Dios lo bendiga a usted y a su familia y que en su ministerio pueda cosechar muchos éxitos para gloria de Dios. Gracias, Pastor. Un abrazo a la distancia. Igualmente para ti y para todos aquellos que nos están viendo y escuchando en estos momentos, que el Señor los bendiga y que podamos estar conectados a Jesús, la fuente de la paz. Gracias, Pastor. Cuando nuestros dispositivos se quedan sin señal, ya sabemos que ocurre un caos, un desastre en nuestra vida. Y apenas llega la cobertura, empieza a vibrar, empieza a sonar con las notificaciones de lo que no habíamos visto antes. Lo mismo pasa cuando conectamos con Dios. Nosotros empezamos a recibir información nueva, empezamos a recibir información que nos muestra, notificaciones que nos enseñan de que Dios nos ama y que cuando estamos conectados con Él siempre se recuerdan y siempre se renuevan su misericordia, su amor y podemos entender que podemos estar tranquilos y confiados en Dios. Un Dios que nos da paz mientras estamos conectados con Él. Y por supuesto, si nos conectamos con Él, nos vamos a conectar también con nuestro prójimo, con nuestros amigos, con nuestros semejantes. La conexión con Dios traerá paz entre nosotros. Conexión en tu familia, conexión con tus amigos, conexión con las personas que te rodean y aún con los que no conocen podrás tener paz. La paz que Dios puede ofrecerte. Quisiera preguntarte, ¿tú quisieras participar de esa conexión con Dios? Seguramente que sí. Si es así, te espero en un próximo episodio. Dios te bendiga.